Los elementos de la Policía Nacional Civil se han visto afectados por la pandemia de COVID-19. 160 casos positivos reportan ya las autoridades de esta institución, que afirman que han tomado todas las medidas necesarias para evitar la propagación de este virus desde el inicio de la pandemia. Los casos más serios han sido tratados en un centro asistencial, mientras que los más ligeros simplemente han sido puestos en cuarentena, señaló Jorge Aguilar Chinchía, portavoz de la institución. El número que más preocupa a las autoridades es el de los 19 agentes fallecidos. Chinchilla agregó que la Subdirección General de Salud de la PNC comprará insumos para estar abastecida ante la posible llegada de la segunda ola de la pandemia a nuestro país.